Música A mi la fama no me interesa Porque yo he vivido de la fama Yo he dormido de la musica Yo he dormido de la musica Llevo mas de 10 años viviendo de la musica No me entendes A mi nadie me puede hablar de musica Pallaso Que hablo directo Es la caja de Don Neto Mire La caja de Don Neto Es por eso que no salimos adelante Muchos vividores Muchos farsantes No se que tanto aparentan Con el estilo de gay Regalale una muñeca El mentado jorizo 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 Este ratón jorizo El mentado jorizo El mentado jorizo Este ratón jorizo Del mentado jorizo Es ejemplo El bias syndica ¡Aquí es el dedito! ¡Aquí es el dedito! Aquí es donde hay dos muertos. Aquí es donde hay dos muertos. ¡Mira un chiche aquí! Muchos conciertos, soy un llamaco bien atento, contento Humildad rico para que ni te cuento, no perderé mi tiempo A la guerra no se le saca provecho, talento castracho represento Liricalmente lo reviento